Dale mi entorno, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Si la miraba ta-da-da-da-da-da Y yo no se llamo amigo papi na-na-na Cuando estamos acompañados solo voy a hablar, hablar Pero si la vamos a hablar Hace casi dos años de no tocar acá en mi país, en Argentina Y yo voy a hablar para estar aquí en mi país Porque en mi país hay que tener que estar aquí en mi país Es algo muy difícil, pues ya voy a dar eso Gracias